La participación de empresarios campechanos en el programa nacional El Buen Fin, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, Esperanza Ortega Azar, invitó a todos los ciudadanos para ser parte de esta iniciativa y de igual manera opten por adquirir productos en empresas campechanas. La líder empresarial comentó que la participación local podría ser mayor a la del año pasado, sin embargo, no será sino hasta unos días después cuando presenten un balance detallado del programa que por segundo año consecutivo se estará llevando a cabo en el país y en el que dijo se guardan muchas esperanzas. Nuestras esperanzas están picadas, Campeche va a participar en el Buen Fin, pero no sabemos la respuesta que vayamos a tener. Sabemos que se van a adelantar algunos aguinaldos, pero cabe mencionar que se está peligrando el Viernes Negro de Estados Unidos, y esto conlleva a que por supuesto si hay una llovizna, acá nos toca una tormenta, ya que nosotros los vecinos comerciales y muchas de las expectativas se ven lastimadas. Van a participar un gran número de empresas, todavía no tenemos el número total, en el momento que tengamos ya la información de las empresas que participarán, se los daremos a conocer, así como también les daremos a conocer, pues al finalizar el evento, cuáles fueron los resultados que pudimos haber obtenido los empresarios campechanos. Con respecto a las empresas que no se sienten beneficiadas por el programa, al argumentar su poca capacidad para competir con las grandes cadenas comerciales, Ortega Sar puntualizó que hay mercado para todos y serán los ciudadanos quienes decidan a quién consumir. Para finalizar, hizo un llamado a los ciudadanos a participar en este programa, ya que en muchas ocasiones la derrame económica se va a los estados vecinos. Pero las esperanzas están puestas, le van a apostar nuevamente este año a los empresarios campechanos algo en fin, y bueno, también los empresarios esperamos tener la respuesta de la ciudadanía, y nuevamente el llamado es a fortalecer el mercado interno. Lo he dicho mucho, pero yo creo que hay que decirlo con nombre y apellido, los exhorto a la ciudadanía campechana a comprar y consumir lo que tenemos en Campeche, a consumir nuestros productos campechanos. Con imágenes de Gerardo Vera, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.